Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación te voy a hablar de la intermodulación en amplificadores de televisión. El objetivo es que seas capaz de calcular la relación señal a intermodulación de un amplificador de televisión y para eso veremos cómo funciona un amplificador ideal y después un amplificador real. Hablaremos de los productos de intermodulación de orden 2 y de orden 3, del filtro de salida que se utiliza en los amplificadores y por último calcularemos la relación señal a intermodulación. Un amplificador lineal funciona de la siguiente forma, la señal de entrada se multiplica por un determinado valor mayor que 1 y eso es la señal de salida, la señal amplificada por ejemplo, y que representa la señal de salida es igual a 2x, tenemos un amplificador que multiplica por 2 la señal de entrada. Cuando hablemos de señal de entrada estamos pensando que esta va a ser la forma del voltaje, los voltios que va a tener la señal de entrada y esta va a ser la señal en tensión, los voltios que va a tener la señal de salida, voltios o milivoltios o microvoltios, pero siempre estamos hablando de tensiones. El amplificador real, a diferencia de este amplificador ideal que acabamos de ver antes, lo que nos va a hacer es que nos va a distorsionar la salida, no va a ser exactamente igual la señal de entrada, sino que cuando tenemos valores muy altos, pues el amplificador no va a ser capaz de dar estos valores tan altos y recorta la señal. Y eso lo podemos modelar añadiendo a este amplificador ideal, que decíamos que como ejemplo iba a darnos el doble de la señal de entrada, pues una señal de salida representada por este polinomio. Los coeficientes del polinomio de grado de orden 2 y de orden 3 son los que van a producir este recorte y esta saturación de la señal de salida. Volvemos a nuestro ejemplo, si este es el voltaje de entrada, vamos a estudiar el voltaje de salida en el caso primero de tener un amplificador ideal, que lo que hace es multiplicar por 2 la señal de entrada. Supongamos que tenemos un amplificador de televisión que tiene que amplificar frecuencias entre 500 y 510 voltios. Una vez que se ha fabricado el amplificador, el fabricante lo que va a hacer es probarlo. He dicho 500 y 510 voltios, serían megahercios. Entonces, si queremos probar nuestro amplificador que amplifica entre 500 y 510 megahercios, lo que se le hace es, en las frecuencias centrales, se le inyectan dos tonos, dos señales coseno. Pensemos, por ejemplo, que inyectaríamos a nuestro amplificador el coseno de 504 megahercios y el coseno de 506 megahercios a la salida del amplificador, por lo que tendríamos sería esta señal de entrada multiplicada por 2. Si representamos el espectro, la representación frecuencial de la salida, posiblemente veríamos dos señales cosenos de frecuencia omega 1 y omega 2, que serían estos 504 y 506 megahercios. ¿Qué ocurre si trabajamos con un amplificador real? Pues que tenemos que la ecuación que me va a representar cómo funciona el amplificador tiene un término en orden 2, va a ser un polinomio con un término de orden 2 y uno de orden 3. Vamos a ver cómo afecta este término de orden 2. Si aplicamos las relaciones matemáticas que conocemos entre cosenos, relaciones trigonométricas, bueno, pues al calcular menos 0,1 por x al cuadrado, siendo esto la x, lo que obtenemos son todos estos sumandos que estamos viendo aquí, que representan cosenos de frecuencias el doble de la frecuencia 1, el doble de la frecuencia 2, la frecuencia 1 más la frecuencia 2, la frecuencia 0 y la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Es decir, si estamos hablando de frecuencias de prueba de 504 y 506 megahercios, pues tendríamos aquí que nos aparecerían, debido a este término, las frecuencias de 1008, 1012 y 1010 megahercios. Esto debido a este término de aquí y estos nuevos cosenos que aparecen se llaman productos de intermodulación de orden 2, porque son generados por este coeficiente de orden 2 del polinomio. Pero tenemos que la expresión, en la expresión del funcionamiento de nuestro amplificador real, también aparece un término de orden 3. Y esto, si desarrollamos cuánto vale este menos 0,2 por x al cubo, siendo este el valor de x, pues va a hacer que nos aparezcan todos estos sumandos que estamos viendo aquí. Y aquí vemos que estos sumandos que he representado en color verde corresponden a 3 veces la frecuencia 1, 2 veces la frecuencia 1 más la frecuencia 2, 2 veces la frecuencia 2 más la frecuencia 1, 3 la frecuencia 2 y todos estos valores que estamos viendo aquí. Que corresponderían, ya hemos dicho, pues si la frecuencia 1 y la frecuencia 2 son 504 y 506 megahercios, pues 3 por 504, etc. Lo que ocurre cuando se fabrica un amplificador de televisión es que para evitar que la señal amplificada lleve todas estas frecuencias no deseadas, pues la salida se filtra, se filtra dejando pasar las frecuencias que sí queríamos amplificar. Si nuestro amplificador pretende amplificar entre 500 y 510 megahercios, pues después de amplificar se le pondrá un filtro que solamente deje pasar desde 500 hasta 510 megahercios y eso lo que va a hacer es eliminarnos todos los productos de intermodulación de orden 2 y algunos productos de intermodulación de orden 3. Pero habrá otros, estos que estamos viendo aquí dibujados en verde, que no se eliminarán y son los que he escrito en esta expresión de aquí. Al final, después del filtro, nos quedará la señal amplificada ideal más estos valores que estamos viendo aquí. Esto es lo que nos quedaría. Vamos a calcular ahora potencias, vamos a calcular la relación señal a intermodulación, contando como señal la potencia de señal y como intermodulación la potencia de intermodulación. Y aquí, de la señal que nos quedaba, después del filtro, he puesto las expresiones. Tendríamos que la señal que nos quedaría sería esta y la intermodulación que nos quedaría sería esta de aquí. Pero vamos a calcular potencias. Y vamos a empezar calculando cuál sería la potencia si diéramos a A valor 1. Cuando A vale 1, ¿cuánto vale la potencia? Bueno, pues calculamos la potencia y a la potencia que tiene esta señal, cuando A es igual a 1, la vamos a llamar S1. Y a la potencia que tiene esta señal, cuando A es igual a 1, la vamos a llamar I1. Potencia de señal y potencia de interferencia cuando A es igual a 1. Si tenemos en cuenta que las potencias son proporcionales a las tensiones al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que si a A le damos cualquier otro valor distinto de 1, lo que vamos a tener es que la potencia de la señal para cualquier valor de A va a ser A al cuadrado por la potencia de la señal cuando A es igual a 1. Y que la potencia de la interferencia para cualquier valor de A va a ser A a la sexta por la potencia de la interferencia cuando I es igual a 1. En esta tabla lo que tengo es para distintos valores de A cuánto vale la relación señal e intermodulación. Para esto, para distintos valores de A, calculo cuánto vale la potencia de la señal, la potencia de la intermodulación y la división entre ambas. Hemos dicho que si a A le doy valor 1, la potencia de la señal es lo que llamamos S1, la potencia de la intermodulación es lo que llamábamos I1 y la relación señal-intermodulación va a ser la división S1 dividido entre I1. Pero, si a A le doy valor 1 partido por 10, la potencia de señal va a ser S1 partido por 100, recordemos que las potencias son proporcionales a las tensiones al cuadrado, la potencia de intermodulación va a ser I1 dividido entre un millón y si hacemos cálculos nos damos cuenta que la relación señal-intermodulación va a ser la que teníamos antes multiplicada por 10.000. Es decir, que si hago que A sea igual a un décimo, lo que voy a tener es que la relación señal-intermodulación se va a multiplicar por 10.000. Si hago al revés, hago que la A valga 10, me voy a dar cuenta que la relación señal-intermodulación se va a dividir entre 10.000. Si trabajo en decibelios, lo que estoy diciendo es que por cada 20 decibelios de reducción de la señal de salida, la relación señal-intermodulación aumenta 40 decibelios. O si queremos simplificar esto, por cada decibelio de reducción de la señal de salida, la relación señal-intermodulación aumenta en 2 decibelios. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a un caso práctico? Pues supongamos que un fabricante de un amplificador de televisión nos dice que la relación señal-intermodulación es de 40 decibelios cuando el nivel de salida del amplificador es 120 dB microvoltios. Nosotros sabemos que si reducimos el nivel de salida de este amplificador mejoraremos la relación señal-intermodulación. Entonces me preguntan, ¿cuál será la relación señal-intermodulación si el nivel de salida del amplificador es 110 dB microvoltios? Es decir, hemos reducido 10 decibelios. Por lo tanto, la relación señal-intermodulación tendrá que mejorar en 20 decibelios. Si aquí teníamos una relación señal-intermodulación de 40 decibelios, al aumentar 20 decibelios la nueva relación será de 60. Y esta es la fórmula que resume cómo aplicar este concepto que acabo de contar. Como conclusión, hemos aprendido a calcular la relación señal-intermodulación a la salida de un amplificador de televisión. Muchas gracias por tu atención. Gracias.